Vamos a hablar de la localidad de Ricardones, desde el Área de Desarrollo Social, ponen en marcha la inscripción para lo que es el programa Santa Fe Más. ¿De qué se trata estos cursos de capacitación en oficios? Nos cuentan las responsables del área. Santa Fe Más, ya firmamos el convenio, y bueno, para inscribirse pueden estar viniendo de lunes a viernes, de 9 a 12, acá en el Área de Desarrollo Social, que van a estar los chicos para darle todas las indicaciones. Por ahora tenemos dos talleres, y bueno, con la expectativa de que esto pueda agregar más talleres en los próximos meses. ¿Los talleres, nos podés contar un poco de qué se tratan y para qué edad están orientados? Buenos días, sí, tenemos dos talleres, uno es de huerto orgánica y el otro es barbería. Los talleres están, digamos, indicados para jóvenes entre 16 y 30 años, los jóvenes que tengan menor de edad, digamos, se les depositará un dinero, tanto para todos los jóvenes hay un incentivo económico, los talleres duran entre 6 y 9 meses, así que los esperamos todos los jóvenes entre 16 y 30 años que vengan al Área de Desarrollo Social a inscribirse. Bueno, también se está llevando adelante el trabajo muy intenso en lo que tiene que ver con el Área de Género. Contanos un poco en qué días y en qué horarios pueden venir a quienes necesiten algún tipo de asistente. Sí, el Área de Desarrollo Social firmó un convenio con la Nación para habilitar la Secretaría de Género. La Secretaría está abierta lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y tenemos un teléfono que nosotros lo llamamos el teléfono violeta que está abierto a las 24 horas, los 365 días del año, que van rotando a quien lo tiene a cargo. El número de teléfono es 0341-153-87-2221. Queremos que toda la población se entere de este número de teléfono y ante cualquier duda, consulta o por supuesto emergencia, llamen las 24 horas, los 365 días del año. Gracias. 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 Gracias.